Música Me la rifo en Santa, le damos hierro Puro bandido, loco prendido desde los cerros Me la rifo en Santa, le damos hierro Puro bandido, loco prendido desde los cerros De la prendida andamos en la zona Por un loco chido, con rima mamalona Sumamos la aurora y por toda la santa Saben que los míos se prenden y saltan El beatman si su listo pa' la guerra Lo pago, no hay pedo, como dice el Ferraz Le damos machín, no tenemos medida Pa' atrás ni pa'l vuelo no existe salida Y sepa el motivo, no es por dinero Aquí antes que nada el honor es primero Rancumba de Santa, estilo verdadero Los chidos del rollo moviendo el pandero Me la rifo en Santa, le damos hierro Puro bandido, loco prendido desde los cerros Me la rifo en Santa, le damos hierro Puro bandido, loco prendido desde los cerros Puro Babilonia, los demás suelo Pa' que les arroña, púntele al cuello Andamos pesados pa' arriba y sin sueño Puliendo el sonido, pa' eso me empeño Si mi flow la hizo, ando sobre el guiso Se dice macizo y no sale del piso Dañoras se cabrean cuando escuchan mi sonido Me tachan de maldoso, cochinote y pervertido La neta no finjo, la vivo con madre Esto es lo mío y me vale madre Ando en mi barrio, siempre en Babilonia Puliendome machín pa' sacar un buen son Me la rifo en Santa, le damos hierro Puro bandido, loco prendido desde los cerros Me la rifo en Santa, le damos hierro Puro bandido, loco prendido desde los cerros Puro bandido, loco prendido desde los cerros Gracias.